¡Hola! Soy ajoloringa. Soy la combinación de dos especies endémicas. Soy mitad ajolote y mitad ceporinga. Pero, ¿tú sabes qué es una especie endémica? Las especies endémicas son aquellas que sólo habitan en un lugar determinado. La importancia de cuidar las especies endémicas radica precisamente en que su representación está limitada al lugar que habitan y su desaparición significaría la pérdida de una parte singular de la biodiversidad. Las áreas ricas en especies endémicas y especialmente si son pequeñas en extensión son las más importantes para la conservación, pues la pérdida de estas áreas traería consigo la extinción de un gran número de especies. Simplemente una especie endémica extinguida no podría ser recuperada jamás. ¿Alguna vez te has imaginado cuántas especies endémicas existen en México? México es un país muy rico en especies endémicas. Esto quiere decir que gran parte de su biodiversidad está compuesta por especies que sólo existen en nuestro país. Entre ellas tenemos insectos, esponjas, anfibios, mamíferos, reptiles, pastos y palmeras. Para darnos una idea, hay más de 2.500 especies escarabajos y magnolias, margaritas más de 9.000. De hecho, la riqueza es tal que realizar un listado completo de nuestras especies endémicas sería casi imposible. Pero no sólo hay fauna endémica, también México cuenta con una gran variedad de flora endémica. Se estima que aproximadamente hay 1.607 especies que han echado raíces en los pastos, cerros y bosques. Entre ellas destacan el hoyamel, el agüegüete y la bisnaguita. ¿Te gustaría conocer algunas de las especies endémicas de nuestro país? Te presento a mi prima la Teporinga, mejor conocida como la Conejita de las Montañas. Ella se encuentra en las faldas del volcán Popocatépetl e Iztazíhuatl. Este pescadito con patitas es mi primo el ajolote. Vive en los lagos de Xochimilco y Tláhuac. Es capaz de regenerar sus extremidades y algunos de sus órganos. Dentro del territorio de la Ciudad de México, existen varios espacios en donde podrás admirarlo y contribuir a su protección. Una de mis amigas es la vaquita marina. A ella la puedes visitar en el Golfo de California. Desafortunadamente se encuentra en peligro de extinción. Finalmente, te presento a mi amiga la víbora de Cascabel. Ella es una de las serpientes más venenosas de Norteamérica. Si la quieres conocer, visita la Sierra de Guadalupe en la Alcaldía Gustavo Amadero. ¿Te cuento un secreto? Tengo superpoderes. Yo puedo regenerar mis extremidades cuando yo quiera. Mi otro superpoder es la habilidad de saltar varios metros de altura. Estos son los dos superpoderes que utilizo para cuidar a las especies endémicas mexicanas. ¿Cuál es tu superpoder? ¿Cuál es tu superpoder? Las especies endémicas forman parte del patrimonio natural de nuestro país. Ayúdanos a protegerlas. Las especies endémicas forman parte del patrimonio natural de nuestro país. Gracias.